El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, puso su voz de protesta ante el Congreso de la República por el asesinato de un gobernador indígena en el municipio de Arauquita, al parecer por disidencias de la FARC. Representante José Vicente Carreño, Centro Democrático de Arauca, hasta por tres minutos para una constancia. Gracias, apreciado presidente. Saludar a todos los honorables congresistas y a los colombianos. Hoy quiero dejar esta constancia en solidaridad con los indígenas de nuestro amado Departamento de Arauca. Se ha presentado un homicidio por parte de los desadaptados de las FARC disidencias. Han asesinado al gobernador del reglamento indígena, la vorágine, Mauricio Pérez Martínez, el pasado 5 de agosto. El congresista dijo que por el asesinato de este gobernador indígena, ninguna ONG defensora de derechos humanos se ha pronunciado. Hoy, hago esta constancia hasta hoy, porque esperaba pues que lo hicieran esas ONGs o algunos, incluso parlamentarios hoy acá, compañeros nuestros, que a veces uno ve que se rasgan las vestiduras por unos hechos, pero veo que en este no lo hacen. Como está plenamente identificado que fue este grupo de bandidos de las FARC disidencias que lo hizo, parece que importara poco. Tampoco he visto, repito, a esas ONGs que tanto se jactan de defender las flagrantes violaciones de la vida y pareciera que son selectivas sus denuncias. Hago esta, o esta denuncia, repito, porque lo asesinaron simplemente a este gobernador, por la ilusión del reguardo indígena, la vorágina del municipio de Arauquita, como ellos se han negado a dejarlos a permitir que violen su territorio, a que ingresen a su territorio, lo han asesinado para temorizarlos. Han dejado a una madre, a una viuda, con cinco hijos, que hoy están en eminente peligro de desplazamiento forzado. El líder político le hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen los hechos. Por eso hago un llamado hoy a la Defensoría Nacional del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación y a todos esos entes de control, a todos esos entes, para que se haga el acompañamiento necesario para salvaguardar a esta comunidad, para que estos miserables de las FARC, que pretenden hoy violar su territorio, se puedan proteger contra estos bandidos. Que pretenden violarles a ellos los derechos que tienen, porque ellos siempre consideran que son tierras sagradas. Dejo esa constancia, querido presidente, lamentando, sí, la muerte de este gobernador en el departamento de Arauca, municipio de Arauquita. Muchas gracias, queridos colombianos, queridos congresistas. También se podría presentar un desplazamiento masivo de esta comunidad indígena por temor a estos grupos al margen de la ley que delinquen en Arauquita.